El mundo geek no es una moda, es una cultura que dijo presente en la quinta edición de la Filsmart. Los mejores artistas del cómic fueron premiados, así como los participantes en el concurso Cosplay. La agenda geek también incluyó un conversatorio sobre los 100 años del cómic en Colombia. Es un lenguaje, es un medio en el cual se pueden contar historias, ¿cierto? Y se pueden contar historias que tienen que ver con la cultura, con la política, con la imaginación. Pero me siento muy contento de haber ocupado el tercer puesto y bueno, a compartir estas grandes historias del mar que trae la literatura a través del cómic. Yo ya había hecho cosplay antes, este es mi sexto cosplay y me gusta mucho y aprovecho cada oportunidad que tengo de participar. Agradezco a la Universidad de Magdalena por permitirme estar en estos espacios, por permitirme participar y brindarme este regalo. Lo voy a apreciar bastante y pues nada, muy feliz. Con temáticas diarias, la franja de promoción de lectura Leer es mi cuento sigue siendo uno de los espacios preferidos por los niños que visitan la feria. Un escenario convocado por el Ministerio de las Culturas, Corpo Élite y la editorial Unimagdalena. Pues la experiencia fue muy buena, me encantó todo lo que hicimos. Me llevé este librito que lo voy a leer cuando llegue a mi casa. A mi parecer me gustó demasiado. Los invito a la feria del libro, a todos los niños de Santa Marta. Mujeres rescatadas del olvido, los hijos del silencio y la nostalgia del caimán, relatos, personajes y musas en el canto a la arenosa, fueron algunos de los libros presentados en la jornada, donde además se dictó el taller Cómo nace la novela. Aquí le abrimos el espacio, venga nos acompaña, venga le abrimos esta feria del libro donde vamos a compartir la cultura con todos los amarios, así que por eso estoy aquí. Me agrada que aquí se ve que están todos los que tienen que estar, se nota la acogida, se nota el ambiente, además que esta sede es muy bonita, yo no la conocía.